Hola mi gente linda, que tal? Para mi es un placer pues estar con ustedes en este nuevo canal que les presento Yo pues estoy emocionada, nerviosa, porque pues hoy en adelante van a saber un poco más de mi vida privada Porque este canal es de blog, entonces, pero no solo blog mío, sino también de mi familia Como nosotros nos llevamos con mis hermanos, con mi mamá Y con algunas salidas que hacemos de reuniones de familia, de amigos, de la iglesia Todo eso ustedes lo van a estar viendo en este canal ¿Por qué he hecho este nuevo canal? Porque en el otro que yo tengo, que yo sé que ustedes, toda mi gente linda ya la conoce Este, pues ya sabe de... que este nuevo canal va a ser de este blog y el otro de cocina ¿Por qué he hecho este nuevo canal? Porque en el otro canal solo va a ser cocinas, no voy a mostrar blog, solamente recetas Y en este voy a mostrar las saliditas de nuestro país, El Salvador También les voy a mostrar algunos eventos de la iglesia Y también quiero mostrarles algunas manualidades que yo sé De algunas fiestas, ideas, para fiestas, cumpleaños, bodas, manualidades También algunos tips de cómo limpiar la cerámica, de los baños Bueno, todo eso yo se lo voy a estar mostrando, no va a ser solo blog Si no van a ser algunos tips de algunos de limpieza Y también cómo yo me cuido mis pies y mi cabello Aunque, pues, este... tengo algunas mascarillas Y todo eso yo quiero presentárselos a ustedes No se los presenté allá en el otro canal de recetas Porque yo hice una encuesta Que si hacían... si querían que yo hiciera el canal de blog Y muchos de ustedes me dijeron que sí, que querían el canal de blog Entonces yo dije que el que quería el comentario que tuviera más like Ese iba a ganar Si querían que mi canal de recetas fuera de recetas Con blog o solo recetas Y la mayoría vio el 70% dijo que quisiéramos los dos Y el 30% dijo que uno solo Algunos me dieron sugerencias Se los agradezco muchísimo si lo he tomado en cuenta Me dijeron que no se podían agarrar los dos canales Pero, este... viendo lo que algunos no querían Entonces tengo que respetar lo que digan mis suscriptores Así es que yo le voy a mostrar acerca de... Como, pues, mi vida un poco De lo que hago y de lo que me gusta hacer O de lo que a veces hacemos con mi familia De las salidas diarias De las que nosotros hacemos Y también le voy a dar algunas ideas De cómo decorar algún baño Y algún cuarto Pero eso creo que va a ser más adelante No va a ser todavía Entonces le voy a estar mostrando esas ideas De cómo remodelar los cuartos Los dormitorios Cómo decorar también un baño También así va a ser Cómo decorar el... Algún baño Algún también servicio Entonces todo eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes Y algunas cosas que enfrentamos en la vida cotidiana Entonces le voy a mostrar De lo que voy a ir aprendiendo también diario Porque tengo algunos planes Y vamos a ver si con la ayuda de Dios me salen Si no me salen, pues mi modo Voy a seguir siempre luchando Así es que Bienvenidos nuevamente A este canal De blog Van a conocer a una persona con Acondroplasia La acondroplasia es Extremidades pequeñas Es lo que yo Pues Los doctores me han dicho Que estoy en esa área De la acondroplasia No soy con discapacidad Sino con limitaciones Pero van a ver en este mundo Cómo las gentes Reaccionan ante una persona con acondroplasia Y entonces Me voy a presentar Para los que no me conocen Y saben cuál es mi nombre verdadero Es Febe Navarro Ese es el único nombre que yo tengo Febe Navarro Y Navarro es el apellido Mi papá Y mi mamá Junto con mis dos hermanos Porque tengo dos hermanos Que ya lo conocen ustedes Que son los de los aventureros Natanael y Eunice Son de estatura normal Para Bueno No conocen nadie a mi papá De las De ustedes Y mi papá es de estatura alta Que muy pronto ustedes lo van a conocer Y van a saber quién es Pero se lo voy a adelantar Y le voy a decir que él es de estatura alta Y luego mi familia Soy la única con esta estatura Ninguna tiene Pero bendito y alabo a Dios Bendito sea Dios Y lo alabo A él Porque Me han aceptado Tal y como yo soy No hay ninguna Discriminación Hacia mi persona Bueno Enfrente de mí Cuando me vean este video Mi familia me va a estar diciendo Si no te discriminamos Pero si No lo hacen Soy la única Con acondroplasia Con estatura baja Y luego de allí Todos 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 son altos La La más pequeña Que mide Tiene una estatura De ¿Qué? Unos cincuenta y cinco Unos sesenta Creo que es la más pequeña De allí Todos están midiendo De unos sesenta Unos setenta Un ochenta Que mi papá mide Pues un ochenta también Mis tíos Todos Mis abuelos Solo Dios Me envió a esta La familia Para Pues Que conocieran Como es este mundo De las personas pequeñas Luego pues Les Voy a mostrar también Lo de la iglesia Como son los eventos De la iglesia Les voy a mostrar Algunos cultos Como se hacen Los cultos De la iglesia Como es la obra apostólica Porque yo no me congrego Yo no me congrego Pues Mi iglesia No es la misma Iglesia Iglesia que todas No son diferentes Ahí pues No hay pastor Solamente Se le llama Anciano Anciano No por la edad Sino porque es El líder Así se le llama Líder Este El pastor El pastor Tiene su Digamos Su salario Y los diezmos Se le van al pastor De otras iglesias En cambio En mi iglesia No Los diezmos Las ofrendas Y todo lo que se da Pues Es Entonces Las ofrendas Se ocupan Para la iglesia Para Cuando hay necesidad O también Nosotros Nos estamos Ocupando Porque todavía No estamos Pagando El terreno Donde se construyó La iglesia Donde yo Les presenté Un video En mi canal Estaba de un sábado No común Con mi mamá Y mi hermana Luego Este Allí está La iglesia Esta es la que Construimos Y esa es Para eso Ocupamos Nosotros El dinero Mis pastores Trabajan Junto con Sus esposas Sus hijos Ellos tienen Sus negocios Las personas Que desean Ayudarles Pues lo hacen Y ellos Lo reciben Pero no es Una obligación O que tengan Ellos un salario Entonces Es un poquitito De la parte De quizás El 0.5% De lo que Les estoy diciendo De toda la iglesia Que es Diferente A las demás Iglesias Porque es Una iglesia Sumamente Diferente Donde yo Me he criado Pequeña Desde allí Por eso Si ustedes Me ven Vestida Diferente Que ando Con esto En mi cabeza Si ustedes Me lo ven Que es esto Se llama Manto Y para nosotros Algo Pues sagrado Y nosotros Bueno yo En lo particular Respeto Todo Lo pues De otras Religiones Entonces Así es Como Les quiero Presentar Como yo Me Pues conduzco Un poco De mi vida Y no No crean Que tengamos Restricciones De salir A pasear Para nada Pues Siempre y cuando Vamos a lugares Sanos Digámosle O lugares Turísticos Este Bueno Yo Me alegro Mucho De estar Que ustedes Estén acá Espero que les Guste Espero que les Guste Que pues Les Agrade Y van a Conocer Una Persona De acá Del Salvador Cuáles son Nuestras Costumbres Tradiciones Y nuestra Cultura Todo eso En un solo Canal Que es De Febe Navarro Así que Yo Espero que a ustedes Se sientan Cómodos Se sientan Pues Se sientan Bien Estar aquí En este canal Yo quiero que Ustedes Pues Les Guste Van a Conocer Parte De De mis Mascotas O de las Mascotas Que tiene Mi mamá Y bueno Aquí están Así es Que los Esperen En el Otro Video Que Les Voy a Presentar Nos Vemos